Mi nombre es Patricia Tulian y el rubro que nosotros tenemos es una carnicería. Sería en capacitación a los chicos en lo que es atención al público y lo que es todo registro de cajas, movimiento de cajas, eso sería para lo que lo estamos tomando. Poniendo voluntad y creo que sí, aparte de un mercado amplio donde podés trabajar en cajas, creo que podés conseguir después trabajo en supermercados, en un montón de cosas. Y en lo que es la parte de atención al público también. Así que nada, esperando que todo salga como uno espera y poderlos capacitar lo mejor posible a ellos para que puedan insertarse en lo que es laboralmente lo mejor posible. Excelente, excelente, muy contento. Y nada, ya hemos tenido charla con la capacitadora y ya me explicó todo lo que hay que hacer para empezar. Siempre con cuidado, con las medidas de seguridad correspondientes, pero entusiasmado, entusiasmado, la verdad. Lindo por empezar. Sí, la verdad que me gusta aprender y bueno, atender también. Me va bien con la gente, así que contento. ¿Es tu primer trabajo? Sí, la verdad que sí. Por ahí he hecho changas y eso que es lo otro. Soy Graciela Marín, tengo un negocio de comestibles y voy a capacitar a un pibe en el barrio 544 viviendas. Está bueno porque me ayuda a mí y puedo ayudar a otra persona. Ya fui capacitadora de una piba. ¿Y cómo le fue? Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo menos lo importante es poder ayudar al juventud que no tiene trabajo. Y que bueno, al capacitarlo tiene la posibilidad después de entrar en otro negocio. Esta va a ser mi primera vez trabajando con el programa Empezar y me parece una linda experiencia, la verdad. Esto seguramente me va a ayudar para el currículo y entrar en otro negocio. Sí, las expectativas que tengo que, va, ya he atendido, pero esto va a ser una linda experiencia, la verdad. Y me gustaría desarrollarme lo mejor posible. Gracias por ver el video.